Hola, hola, hola a todo el mundo, queridas amistades, el día de hoy les saluda acá su amiga Chelita502, como siempre me encuentro acá con un video más, este video se trata de cómo recogen la caña, donde ya pasó por un proceso que la han cortado personas a mano, acá se ve cómo el sanejo está cargando lo que son las jaulas, aquí luego de que cargan esas jaulas, pasan a otro lugar donde le llaman enganche, luego hagan el enganche y colocan más jaulas, y ya van rumbo hacia el ingenio a moler la caña, que sabemos que es de donde sale el azúcar. La verdad me escuchan un poquito, se cansaba, porque andaba trabajando acá, y creí que era bueno compartirles este video, de cómo es el trabajo acá en el campo, cómo es que hacen llegar la caña a los ingenios para poder hacer el azúcar. Y es así como sigue ahí, también después de este sameco pasan las otras personas ya limpiando lo que es a mano, para recoger toda la caña y poder aprovecharla al máximo, al 100%. Miren, allá se ve todo eso donde ya cortaron, qué hermoso lo que es el campo. Ahí se miran también unas garzas que andan cazando animalitos. Ellas andan en busca de animalitos, ya que cuando cortan la caña quedan bastantes gusanitos. Bueno amigos, y así es como les he presentado este nuevo video, espero les guste, que sigan apoyando, que sigan suscribiendo a mi canal de Chalita502. Y primeramente adiós, nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.